La princesa 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 Que está ordenando un tiempo más brutal Así ¡Ajá, ajá, ajá! La princesa Una veña total Pues por el robador Ella se va a casar El robador dijo Pues se nació siendo El rey de ¡Ajá, ajá! ¡Eh! ¡Qué dice! Ellos tocaban Si tocaban sin parar Y así me atún Pa' huir Ellos ¡Ajá, ajá! ¡Ah, 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 ajá, ajá! ¡Ah, ajá! Hace años Mil Que no podía De mí ¡Ah, ajá! ¡Ellas! Que no sube Con soldaditos Mil ¡Ah, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ah, 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 ajá! ¡Gracias!